Linda Casona 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 Chihuahua Chihuahua Música ¡Adiós! 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 En la inmensidad de mi día sin luz voy buscándote, Shimbora y Jumí, y en la soledad que me vieras tu canto, Shayomi. Junto al rancho está el viejo Rosal, triste como yo, de Rechagau, y al atardecer cuando muera el sol, Nereacuabueru. Hoy que estás ausente de mí, quizás otro amor mire y me, más aquel que a mí me juraste un día, Anderezara y Pama Pande, pero yo no pierdo la fe, luego tal vez nere pensar, y al amante fiel que olvidaste, Yarenguasiyebe. ¡Adiós! 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 Por tu dicha camba, pero sé que volverás Un día al caer la tarde, entonces con fe y don aire Sabrás que no te olvidé Recuerdo de tu amor, se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí Recúrra al evocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer, si el destino quiso así Has de volver otra vez, mi hermosa cuñata y Y entonces juntito a ti, no habrá penas ni dolor Renacerán los amores, que dejaste abandonado No habrá nada del pasado, que no se parecambar El recuerdo de tu amor, se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí El recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer, si el destino quiso así En el recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer La vida más te podré olvidará, aunque lejos estés de mí En el recuerdo de tu amor, se quedó grabado, aunque lejos estés de mí El recuerdo de tu amor, se quedó grabado en mí En el recuerdo de tu amor, se quedó grabado en mí En el recuerdo de tu amor, se quedó grabado, aunque siempre te quedó Alfonso Lomas y se llama aquel para que ya voy a viajar Entre los verdes campos que existe el conocido ecuajorá Hay una laguna que nos alegra y lleva por nombre Tapiracuá Los pacaritos de mil colores ahí se encuentran de todo un año En ese carro en la ramada se ve criándose su hacer Y siendo triste a su compañera de coce y tente se coace Y las palomas todas unidas emprendan buenas pureces Junto a Balsa y ahí descansa el triste querido de Tapiré Monguerico y Ringo Ayú, aquí en Núñez Apucá Allá que otamante querías que con azó con un altar Allá que otamante querías que con azó con no aguantáis Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Cora Porque en de ningores puestamos a otro y te remigos harán Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Cora Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Cora Lechon, adiós Lucero Cora Roca Silva, Curuzú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.